Su el Che Gracias, señor Seoui. Hola, Su. ¿Has ido de compras? Sí. ¡Eh, Pock! Espero que no te hayas comido nada de lo que hay ahí dentro. Lo necesito todo para mi tarta. ¿Vas a hacer una tarta? Sí, para mamá. Y mi abuela va a ayudarme. Es el Día de la Madre. ¡Oh, no! Lo olvidé. Y le haré una tarjeta también. ¿Puedes hacer una conmigo para tu madre? Oh, gracias, Su. ¡Suu! ¡Voy, abuela! Mamá saldrá con Tía Zelda. Estará fuera un ratito. Pero debemos empezar a trabajar. ¡Venga! Lo siento, abuelo. ¿Se encuentra bien? Muy bien. Acabo de ver a tu bisabuela. Me ha dado uno de sus besos. Los besos de la bisabuela pueden empaparte. Basta de azúcar, Su. Ahora mézclala con la mantequilla. Tienes que batir los huevos y luego verterlos poco a poco en la mezcla del azúcar y la mantequilla. Despacio, Su. Si viertes los huevos muy rápido, se formarán grumos en la mezcla. ¿Y ahora qué más, abuela? Iré a buscar la harina y un colador. Sostén el colador encima del cuenco y ve echándola despacito en la mezcla. Yo removeré bien. ¡Eso es! Esto ya está perfecto. Esto no parece una tarta. Todavía no. Ahora tenemos que verter la mezcla en dos moldes. ¡Eso es! La misma cantidad en cada uno. ¿Qué tal va la tarta? Algo pegajosa de momento. Ya está. Debería estar lista en media hora. Y mientras esperamos, haré la tarjeta de mamá. La mía casi está. ¡Mira! ¡Oh, no! ¿Pero qué ha pasado? ¡Oh, Puck! No importa. Tenemos tiempo para hacer otra. Y ahora, Puck, no nos ayudes. Muy bien. ¡Ya casi estamos! ¿Ya has terminado la tarjeta, Sue? Sí, abuela. ¿Qué te parece? Es preciosa, Sue. Estoy segura de que a mamá le encantará. Yo también la he terminado. Pero qué chicos más listos. Ahora iré a casa a dársela a mi madre. Gracias por la ayuda. ¡Hasta luego, Elsie! ¡Adiós! ¡Guárdame un trozo de tarta! Bueno, Sue. Ahora tenemos que escarchar la tarta y decorarla. ¡Sí! ¡Lista! Te ha quedado una tarta preciosa, Sue. Gracias por ayudarme. Y ahora podemos... ¡Mamá ha vuelto! ¡Mami, mami, mami! Hola, papá. Hola, Sue. ¿No te alegras de verme? Claro que sí. Es que creía que era mamá. Es el Día de la Madre y quería decirle feliz Día de la Madre. Seguro que se pondrá muy contenta cuando se lo digas, pero mientras tengo hambre. ¡Mamá! 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 Sí, hay que ser muy listo para esto. Me ha pillado con las manos en la masa, señor Wellington. ¡Mamá! 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 ¿Qué es lo que te pasa, Sue? La tarta. Era para mamá. ¡Oh! Lo siento mucho, Sue. No me di cuenta. No lo sabías, papá. ¡Ay! Haré otra tarta antes de que mamá vuelva. Sue, ¿estás seguro de que sabes cómo? La abuela me ayudó con la otra, así que ya sé lo que hay que hacer. Y esta la voy a hacer yo solo. Huevos, pantequilla. Necesitamos un poco de harina. ¡Azúcar! Ya basta de azúcar. ¡Oh, po! Lo siento, Puck. ¡Ya he llegado! ¡Oh, no! ¿Bisú? ¡Mi madre! ¿Bisú? ¿Qué pasa aquí? Quería hacerte una tarta por el Día de la Madre, pero he tenido un pequeño accidente. ¡Eh! ¿Qué está pasando aquí? ¡Oh! ¡Bisú! ¡Qué desastre! Creo que alguien debería haberte ayudado, Bisú. Venga. Limpiaremos todo esto y luego te ayudaré a hacer esa tarta. ¡Gracias, mamá! ¡Acabada! ¡Vaya! Esto sí que es una tarta. ¡Feliz Día de la Madre! ¡Oh, gracias, Sue! ¡Qué bonita es! ¿Te apetece un trozo de tarta? Bueno, hay otras madres en la casa. ¿No deberíamos preguntarles si quieren un trozo? ¿Y qué otras madres? ¡Feliz Día de la Madre! 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 ¡Hurra! ¡Qué tarta más bonita! ¿La ha hecho Sue? En ese caso, ven aquí, Sue, cariño. ¡Ah! 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 La tarta de cerezas de Sue ¡Vamos, Pock! ¡Puedes hacerlo! ¡Estas son las últimas! ¡Gracias, Pock! ¡Esta será la tarta de cerezas más grande del mundo, abuela! ¡Seguro que ganaré el concurso! Espero que no sea demasiado grande, o el abuelo no podrá llevarla a la tienda del señor Zoe. ¿Crees que mi tarta de cerezas será tan buena como la de Sáquila de Elsie? Estoy segura de que la tuya será la mejor tarta de cerezas de la ciudad. ¡Eh! ¡Eh! ¿Habéis visto la llave del garaje por aquí? ¡No! Lo siento, abuelo. En el armario hay llaves, cielo. ¡Oh, sí! ¡El armario! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, aquí está! ¡Gracias, querida! ¡Qué cerezas más ricas! ¡Si te las comes todas, no quedarán para mi tarta! ¡Podría pasarme el día comiéndolas! ¡Estas no, abuelo! ¡Está bien, Sue! ¡Dejaré en paz tus cerezas! No habréis olvidado que tenéis que llevar la tarta a la tienda del señor Zoe. El abuelo dijo que podía ir en bici. Pero primero tengo que hincharte las ruedas. ¡Gracias, abuelo! ¡A mandar! ¡Venga, Sue! Tenemos que poner la masa cubriendo las cerezas. ¡Eso sé hacerlo yo solo! ¡Listo! Y ahora aprieto bien la masa por los bordes para que no se salga el zumo de las cerezas. ¡Eso es! ¡Muy bien, Sue! ¡Ya está lista para meterla en el horno! ¡De eso me encargo yo! ¡Y a esperar! ¿Cuánto tardará en hacerse, abuela? Una media hora. Pues iré a ayudar al abuelo a hinchar las ruedas. ¿Qué haces, abuelo? ¡Oh, Sue! ¡He perdido la llave del garaje! ¡Oh, no! Creía que la tenía en la mano. Se me habrá caído por el jardín. ¡La buscaremos juntos! ¡He buscado por todas partes, abuelo! ¡También yo! O sea que no puedo ir en bici a la tienda del señor Showy. Pues no. Lo siento, Sue. Y en el garaje hay algo más que necesito aparte de tu bici. El señor Showy me pidió que hiciese un trofeo para el ganador del concurso. ¡Ay! Y está ahí dentro. El señor Showy no podrá hacer el concurso si no tiene un premio. No, no podrá. Abuelo, tenemos que encontrar esa llave. Vamos, piensa. ¿Dónde la viste por última vez? Creo que en la cocina. A lo mejor la dejaste allí. ¡Vamos! Tu tarta está lista. Gracias, abuela. ¿Qué estáis buscando? La llave del garaje. Pero si hace nada la tenías. Ya lo sé, pero ha desaparecido completamente. ¿Dónde está el trofeo que hiciste para el señor Showy? En el garaje. Le prometí que se lo entregaría hace media hora. Ah, bueno. Tú sigue buscando la llave mientras Sue y yo llevamos la tarta a la tienda. ¡Vámonos, Sue! Creía que estarías en la tienda del señor Showy. No puedo ir sin el trofeo para el ganador que está guardado en el garaje. ¿No tienes la llave? Tenía la llave. La tenía en la mano cuando estuve en la cocina. ¿La apoyaste en alguna parte? No la apoyé en ninguna parte. La tenía en la mano cuando fui a coger un puñado de las cerezas. Ah, claro. Seguro que la solté al coger las cerezas. ¿Y? Pues que la llave está dentro de la tarta. ¿Qué? ¿Y dónde está la tarta? ¿Han ido a llevarla a la tienda del señor Showy? Pues entonces, intenta alcanzarlos antes de que empiece el concurso. Eh, sí. Bien hecho, Elsie. Tu tarta tiene una presentación maravillosa. Gracias. Gracias. ¿Y la tarta de Sue, papá? Todavía no ha llegado, Zack. ¡Esperadme! Me alegra verte, Sue. Lo siento. Estábamos... Estábamos buscando algo. ¿Qué colección más perfecta de tartas de cereza? Me pregunto quién ganará. Tengo que llegar allí antes de que alguien pruebe la tarta. Necesito un juez para el concurso de tartas y creo que también necesito un trofeo. Oh, lo siento, señor Showy. Yo no puedo ser su juez. He preparado una de las tartas con Sue. Estoy segura de que el abuelo llegará enseguida con el trofeo. Menos mal que todavía no las habéis probado. Oye, Sue, ¿y la tuya? ¿Por qué, abuelo? ¿Qué pasa? La llave del carajo está dentro de la tarta. Se me cayó en el plato mientras cogía un puñado de cerezas. No sé cuál es mi tarta. Todas se parecen. Lo siento, señor Showy. Me temo que tendrá que empezar el concurso sin el trofeo para el ganador. Bueno, ya que no hemos tenido mucha suerte con el trofeo, tal vez pueda ayudarme usted con otra cosa. ¿Y cómo? Pues podría ser el juez del concurso. Pruebe un trozo de cada tarta que hay sobre la mesa y diga cuál cree que es la mejor. ¿Un trozo de cada una de las tartas que hay sobre la mesa? Oh, será un placer, señor Showy. ¡Sí! Tarta número uno, abuelo. Deliciosa, jugosísima y con sabor a fruta. Y con la cantidad justa de... Bien, seguimos. ¡Oh, qué pinta tiene! ¡Oh, qué tarta! Más bonita. ¡Magnífica! Y la masa perfecta. Se deshace en la boca. ¡Deliciosa! Mira, Puck, llama a la abuela para que pueda ir a buscar el trofeo. ¡Ah! ¡Una tarta de cerezas estupenda! Oh, tú quédate aquí, cariño. Su y yo tenemos cosas que hacer. Y ahora vamos con la cuarta tarta. ¡Está deliciosa! ¡Qué rica! ¡Ahí está! ¡Ya lo tengo, abuela! ¡Buen chico! Ahora ve corriendo a la tienda lo más rápido que puedas. ¡No me esperes! ¡Ya te alcanzaré! ¡Y por fin la última tarta! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Qué dulce! ¡Aquí tiene! ¡Gracias, Sue! Bueno, abuelo. ¿Puedes decirnos quién es el ganador del concurso de tartas de cerezas de este año? Bueno, estaban todas deliciosas. Por desgracia, solo puede haber un ganador. Y la ganadora es... la número cuatro. ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡He ganado! ¡Muchas felicidades, Elsie! Gracias, señor Sowie. Y gracias a usted por ser el juez del concurso de tartas. ¡Ha sido un placer, Elsie! ¡Lo siento! ¡Un verdadero placer! O sea que al final encontrasteis la llave. ¡Gracias a Sue, que nos salvó! ¡Ja, ja, ja! ¡Horneamos la tarta con la llave dentro! Un día olvidarás la cabeza en cualquier sitio. ¡Ja, ja, ja! ¡Sorpresa! En el mercado había unas cerezas preciosas, así que compré algunas y he hecho una tarta. Tiene una pinta estupenda, cielo. ¡Mmm! Y qué bien huele, además. ¡Gracias, mamá! ¡El abuelo primero! ¡Ah! Sé que es su favorita. ¡Ja, ja, ja! ¡Mmm! Es que ya he comido mucha tarta. ¿Eh? ¡Ja, ja, ja! Pero un trocito más no me hará ningún daño. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! La fiesta de tortitas de Sue. ¡Chao, Sue! ¡Chao! 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 ¿Qué ha sido eso? ¡Mamá! ¡Abuela! ¡Hola, abuelo! ¿Dónde están mamá y la abuela? Han salido a hacer unas compras. ¿Por qué? ¡Oh! Quería hacer una tarta. Queremos recaudar dinero para una excursión del cole y si no lleva una tarta no podré ir. ¡Oh! Bueno, en ese caso nos pondremos manos a la obra. No será tan difícil. ¿Estás seguro, abuelo? ¡Oh, sí! ¡Seguro que está chupado! ¡Ja, ja, ja! ¡Guay! Gracias, abuelo. Solo necesitamos una receta. ¿Qué tipo de tarta quieres hacer? ¡Una de plátano y chocolate! ¡Mmm! ¡Qué rica! Ah, Sue, es para llevarla al cole y no para comértela. ¿Tú? ¡Mmm! ¡Parecemos cocineros de verdad, ¿a que sí? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! A ver, a ver... Tarta de plátano y chocolate, aquí. Bien, necesitaremos mantequilla, huevos y leche. Tenemos de todo en la nevera y... ¡plátanos! Mmm, y harina, azúcar y chocolate. ¿De dónde sacaremos todas estas cosas? ¡Yo las encontraré! ¡Aquí está el chocolate! ¡Uno de esos tiene que ser la harina, Sue! ¡Uy! ¡Ay! 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 ¡Tiene que ser esta! ¡He encontrado la harina! ¡Woppa! ¡Estupendo! ¡Ahora solo nos falta el azúcar! ¡Ah! ¡Ah! ¿Dónde está? ¡Ah! Estará en una caja por ahí, en alguna parte. ¡Sí, sí! ¡En ese armarito! ¡La he encontrado! ¡Muy bien, Sue! ¡Se te da muy bien encontrar cosas! ¡Lo sé! ¡Ah! ¡De acuerdo! ¡Ya recogeremos todo eso después! ¡Ahora vamos a medir los ingredientes! ¡Y ahora tenemos que mezclarlo todo! ¡Madre mía! ¿Pero qué estáis haciendo vosotros dos? ¡Una tarta de plátano y chocolate! ¡Es para la fiesta del cole! ¿Quieres ayudarnos? ¡Será todo un placer! ¡Oh! ¡Está muy salada! Pero si no le hemos echado sal. A mí me parece que sí ¡Ay, madre! Este es el paquete de la sal, no el del azúcar Lo siento, no sabía cuál era el paquete de azucar No te preocupes, creo que tendremos que empezar otra vez ¿Qué os parece si hacemos tortitas? Pero no habías dicho que era una feria de tartas Sí, pero las tortitas parecen muy fáciles cuando las hacen mamá y la abuela y saben muy bien De acuerdo, entonces, haremos tortitas Aquí están, tortitas Pone que necesitamos harina, azúcar, mantequilla, leche, huevos y una pizca de sal Creo que esto estará chupado ¡No hay huevos! Los hemos usado todos Hay que ir a la tienda del señor Sawi ¿Vienen de una pelea de harina? No se debe jugar con la comida No hemos estado jugando, sino preparando una tarta ¡Ah! ¿Para la feria de tartas del cole? Sí, pero nos hemos quedado sin huevos Lo siento, Sue, se me han terminado Todos han venido a comprar huevos para hacer sus tartas ¡Oh, no! Sin huevos no habrá tarta y no habrá excursión ¡Papá! ¡Papá! ¡Hola, Sue! ¡Nuestras gallinas han puesto sus primeros huevos! Y parece que han elegido el momento perfecto Sue, serás el primero en probarlos ¿Te bastará con tres? Sí, son justo los que necesitamos Aquí tienes Tres huevos frescos listos para hacer postres Muchas, muchas, muchísimas gracias, señor Sawi ¡Chao! ¡Buena suerte con las tortitas! Este cuenco es demasiado pequeño ¿Qué tal este? ¡Ah, perfecto, Sue! ¡Oh, mirad! ¡Está llena de grumos! A lo mejor hemos hecho algo mal Puede que si bato la mezcla con mucha fuerza ¡No, sigue habiendo grumos! ¡Ey! A lo mejor podemos colar los grumos ¡Buena idea, Sue! ¡Listo! Ya no hay grumos Has tenido una gran idea, Sue Y ahora, ¿hacer las tortitas? Sí Darles la vuelta será divertido Vaya, hemos echado demasiada masa ¡Listo! ¡Tres tortitas dadas la vuelta y... ¡Qué feas! No han quedado tan bien como cuando las hace la abuela ¿No os parece? ¿Y si preparamos un poco de caramelo? Así quedarán un poco mejor ¡Otra fantástica idea del gran chef, Sue! ¡Oh! ¡Y muy rica además! ¡Pero sepárate! ¡Que no queremos que te quemes! ¡Huele bien! ¡Uy! La sartén está tan caliente que sigue haciéndose ¡Rápido! ¡Ponla en el fregadero! El caramelo se ha pegado por completo a la sartén No puedo sacarlo La sartén ya no sirve A la abuela no le hará mucha gracia ver lo que le hemos hecho a su sartén Ojalá mamá y la abuela estuviesen aquí para ayudarnos ¿Para ayudarnos con qué? ¡Oh! ¿Pero qué ha pasado aquí? ¡Menudo desastre! Lo siento mamá, lo siento abuela Quería hacer una tarta para recaudar fondos para una excursión del cole Pero todo ha salido mal Y ahora ya no tenemos ingredientes, ni sartén Y tampoco podré ir a la excursión No te preocupes, Bisú La abuela y yo hemos hecho la compra y tenemos todo lo necesario para hacer tortitas Pero la sartén... ¡Oh! ¡Oh, mi sartén! Afortunadamente, tu abuela tiene una sartén de emergencia ¡Bien! ¡Vamos a hacer tortitas! ¡Oh! ¡Oh! ¡Antes tenéis que limpiar este desastre! Los cocineros de verdad siempre cocinan en cocinas muy limpias y ordenadas Gracias, Sue, pero no lo necesito He hecho tantas tortitas en mi vida que no sé la receta de memoria Acuérdate de colar la harina Qué listo eres Si cuelas la harina, no salen grumos Y ahora haces un agujero en la harina que es como un pozo ¡Exacto! Después mezclas los ingredientes despacito al principio Y después cada vez más y más y más rápido ¡Oh! ¡Por eso antes me salieron tantos grumos! Te toca, Sue Pero no voy a ser capaz Nunca me ha salido ninguna bien Todavía no Pero ya la serás, Bisú Hay que practicar ¡Lo he hecho! ¡Lo he hecho! Bueno, parece que al final sí que podrás ir de excursión con el colegio Siempre y cuando las tortitas cuenten como tartas Bueno, vistas desde aquí, parecen una tarta enorme ¡Sí! ¡Una tarta de tortitas! Solo tenemos que decorarla Muy bien, Bisú Parece que cocinar no es tan difícil después de todo ¡Eso! Como dices tú, abuelo, está chupado ¡Gracias!